¡Suscríbete al canal! Bueno, me parece que esto termina siendo hasta este momento la última fase de la evolución de un track. Nosotros hemos ido tratando que tuviese una navegación más confortable sin perder siempre la posibilidad de navegar a buena velocidad con bajas potencias. Terminamos con este diseño de embarcación que tenemos un fondo en el cual tiene una B pronunciada y le cambia fundamentalmente el tema del golpeteo que tienen los tracks habitualmente y la embarcación dobla con muchísima facilidad y tiene un comportamiento mucho más dinámico con la ola y en la navegación de aguas abiertas. ¿Qué materiales emplea el astillero para la construcción del casco y cubierta? Mirá, nosotros seguimos haciendo una construcción artesanal. Son los mat convencionales y usamos siempre los robin de 800 gramos por metro. Que realmente eso es lo que fundamentalmente le da una estructura a la embarcación muy importante. Luego, yelcos de buena calidad y resinas apropiadas. En este caso estamos con una 6.30 pescadora. ¿En qué eslora se está produciendo el modelo? Por ahora los estamos haciendo solamente en 6.30 y no creo que vayamos a los de 5 metros 30 resolviendo un fondo en B porque ahí ya tenés una amplísima gama de lanchas. En cambio, en esta eslora no hay nada que se asemeje a este tipo de embarcación. ¿Cuáles son los equipamientos con el cual viene de serie el modelo 6.30 pescador? Tiene posas cañas, un receptorio de agua con aireación para que se pueda mantener la carnada viva. Tiene una mesa que se pone y se saca que es justamente para cortar carnada y no tener que ensuciar dentro de la embarcación porque esta mesa va hacia afuera de la borda. Y el sistema de ducha en la popa con la cual se puede lavar la embarcación una vez que se terminó de pescar. Navegando siempre sentimos una solidez poco común en este tipo de embarcaciones pescadoras en general. ¿Cómo es la estructura, los materiales? ¿Se la siente sólida, pesada? Mirá, nosotros hemos tenido a lo largo del tiempo mucho éxito con los guías de pesca. Y esa es gente que le da un uso muy intensivo, por lo tanto no son un tanque de guerra, pero tienen todo el material que necesitan como para que perduren en el tiempo. Y esa es gente que le da un uso muy intensivo, por lo tanto no son un tanque de guerra. ¿Se acuerda, obviamente, cuál es el rango de potencia admisible? Bueno, acá en los fondos en B, 60 caballos sería lo mínimo que se podría poner. A mi criterio, 90 caballos es ideal y 115 es un plus como para que tengas un resto. No me movería mucho más de esas potencias porque tanto velocidad como consumo son óptimos. ¿La configuración puede ser modificada de alguna manera por el comprador? Por lo general, cuando viene una persona buscando algo de estas características, lo charlamos y tratamos de adaptarla al uso más frecuente que él le vaya a dar. ¿Qué puede personalizar el comprador de una Prince? Ya prácticamente no le damos mucho rango como para que quiera agregar algo más, porque antes por lo general era optativo que tengan el aireador para la carnada viva y demás. Lo único que nosotros a esta también la hemos hecho específica para Flycast, llevan agregadas, una plataforma en proa y otra en popa. Pero eso ya es específico para Flycast. ¿Cómo ves posicionada la Prince 630 dentro del competitivo mercado local? Hay un factor muy, muy importante. Si a lo largo del tiempo la fueron eligiendo los guías de pesca, ellos saben mucho más que yo de este tema y la usan muchísimo más. Y han ido incluso renovándolas y todos los años se nos agregan dos o tres guías de pesca nuevo. Ese es el indicio más elocuente de que la embarcación está bien apropiada para eso. Héctor, para terminar seguramente vos me vas a decir que hay muchas virtudes, una sola de este modelo. Es fundamental la navegación en aguas abiertas, es mucho más confortable por el fondo en B. Y lo llamamos Raptor porque nos sorprendió de la manera que responde al timón. Dobla muy bien. Te agradezco mucho tu tiempo y la posibilidad de probar este nuevo modelo. Hago entrega como siempre de las gafas de Unión Pacific y espero las disfrutes. Muy bonitas, seguramente las voy a disfrutar. Muchas gracias a vos. Seguimos en Esloras enseguida con los comentarios finales. Luego de la prueba, nuestros habituales comentarios finales. Prince Boats incorporó recientemente a su línea de embarcaciones esta nueva serie Raptor, en la eslora de 6 metros 30. Y comienzo enumerándoles algunas de sus características generales. Tiene una eslora de 6 metros 30, la manga de 2 metros, el puntal 0,78, calado del casco 22 centímetros. El rango de potencias admisibles va desde los 60 HP a los 115 HP. Depósito de combustible estándar de 65 litros y la lancha está habilitada para transportar 8 personas. Con respecto al resto de las Prince, esta nueva línea incorpora un fondo con B en prueba, gracias al cual tiene una navegación suave y excelente capacidad de giro. El voluminoso interior trae de serie una cómoda configuración para la práctica de la pesca deportiva, además de un completo equipamiento en materia de accesorios para esta actividad. El mando en posición central es cómodo para el timonel, con buena altura y visibilidad, permitiendo además el tránsito por ambas bandas. Hablemos de motorizaciones. Las potencias recomendadas como ideales van desde los 90 a los 115 HP. Esta unidad está equipada con un Yamaha 150 de 4 tiempos. Este propulsor tiene 4 cilindros en línea, doble árbol de levas y 16 válvulas. La cilindrada es 2.670 centímetros cúbicos, hélice paso 19 pulgadas y pesa 216 kilogramos en pasivo. Con este motor, la lancha tiene una sobrada potencia para un desempeño más que bueno. Veamos algunos datos. A 3.200 vueltas, la velocidad de crucero que promediamos fue de 21 nudos según el GPS. A 5.600 vueltas, que es el régimen máximo, la velocidad final alcanzó los 41 nudos. En materia de consumo, el estimado es 17 litros hora, vale decir 2.4 kilómetros por litro. Datos estos más que interesantes que hablan de sus muy buenas performances. Concluyendo, robusta, buena navegabilidad, muy equipada y cómoda, son algunos de los atributos sobresalientes para definir esta nueva Prince 630 Raptor Fishing. Gracias por ver el video.